Hola, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo video. Mi nombre es Mackenzie Fuentes, para los que no me conocen. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y así es, mi gente hermosa. ¡Ya somos 8000 suscriptores! Muchísimas, pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se están suscribiendo a mi canal. Los nuevos que han estado llegando esta semana, se los agradezco muchísimo, muchísimo. Yo ya sé que tenemos un sorteo pendiente, pero no se me vayan a sentir tristes si no ganan este sorteo, porque después de este sorteo, viene el sorteo de los 8000 suscriptores. Así que no te vayas, quédate para que no te pierdas ese sorteo que va a estar buenísimo. Sé que les va a encantar. Ustedes saben que los hago para ustedes con mucho, con mucho amor. Así que ya se va a venir ese sorteo por los 8000 suscriptores. Así es, mi gente hermosa. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir al punto de este video del día de hoy. Y es que les voy a estar haciendo este look que traigo de aquí ahorita conmigo. Un poquito para la fecha de febrero, que es el 14. Así que ustedes saben que el día 14 de febrero es el día del amor y la amistad. Todo rojo, todo rosita, todo amor. Así que, dije y quise hacerles algo rosita el día de hoy. Así que, espero y les guste. Si quieres seguir mirando para ver cómo me queda este video, nos vemos a continuación. Pero si antes, les voy a decir qué paleta vamos a estar utilizando en este look. Y es que vamos a estar utilizando. Y es que es la nueva paleta de Morphe. Y la 35 es Sweet Oasis. Así que, miren qué hermosa está. Y los tonos están muy, pero muy maravillosos. Miren estos colores pasteles, cafecitos. Todos están hermosos. Así que, quise usar esta paleta con ustedes para hacer este look. Así que, nos vemos. Y vamos a comenzar con este video. Y vamos a comenzar. 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 Gracias.